Se terminó el recreo. Muy buenas noches para todos. Cuando pasan 15 minutos de las 9 de la noche, les damos la bienvenida, porque se abren las puertas de este boliche para hacer un nuevo Polémica en el Bar, aquí en el 10, el Canal Uruguay. Le mandamos un beso al Piñe, que ya volvió, pero bueno, se reintegra el domingo. Te vamos a estar esperando con ansias, con ansias. Bueno, ¿qué semana desde el punto de vista político para el gobierno que finalmente presentó una de sus principales reformas, una de sus buques insignias de administración, como fue el proyecto de reforma de seguridad social? Este va a ser uno de los temas principales de esta noche de Polémica y contamos con un invitado para hablar sobre este asunto, como es Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. ¿Cómo anda? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Debutando. Debutando. Noche de debut. Sí, y preocupado. ¿Por qué? Por esta semana y por los acontecimientos. Ah, pensé que por venir acá, yo le iba a decir, pero acá no pasa nada, acá está todo bien. Preocupado, diría yo, porque el nuevo proyecto que presentó ayer el gobierno, bueno, perjudica más aún a los trabajadores que el anteproyecto de ley, a pesar de que, bueno, que todavía no terminamos el estudio, ya estamos en condiciones de decir que lo que se presentó ayer perjudica más a los trabajadores que lo que se presentó con el anteproyecto hace un mes y algo. Bueno, ya la empezó picando, Ramón. La picó, sí, la picó. Vamos a tener que ir a noche de Polémica. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a los parroquianos de siempre. Lalo, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bien, felicitaciones nuevamente por la conducción. A mí esto me toca, ¿viste? Me mandan a la calle y yo tengo que salir. Pero nada, nada. Brillante. Que después venga el pin y se esfuerce más. Exacto, va a tener. No, no, lo sabe hacer, lo juega de memoria. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. ¿Seguiste la semana desde el punto de vista político? Bastante, bastante, sí. Bueno, ¿tenés para decir mucha cosa? ¿Vos que ya estás, además, también jubilado? Sí, claro, por supuesto que estoy jubilado y que pretendo que los nuevos jubilados tengan mejores condiciones que las que yo tuve. Bueno, tu partido, el Partido Socialista, también salió a picarla fuerte, ¿no? Esta semana. Sí, pero ya dijo que no. Dijo uno una cosa y después el secretario general dijo que no era así. Ah, ¿no? Ah, bueno, vamos a aclararlo. Bueno, aclare. Vamos a aclararlo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, bien. Bien, regresando a Artigas. Mando un saludo a la gente de Artigas que viaje a Artigas. Oh, sí. Pero vale la pena. Hoy te viniste formalote. Porque dije, quiero cambiar. ¿Quieres cambiar? Y digo, por lo menos que se vea por afuera algo diferente de lo que se revive por dentro. Se nota, se nota. Además, nuestro estilo de usar corbata. Es mi estilo, sí, pero hace mucho que no lo uso porque estoy más rural que antes. Pero acá no. Acá no, acá es la primera vez que tenemos corbata. Vengo, sí, vuelvo. Volví a la corbata. Ah, bueno. O sea, es que yo lo conocía pero con una túnica cerrada hasta acá. ¿Túnica? Sí, tenía una túnica porque él era... Ah, claro. Él era cocinero. Ah, pensé que túnica de pasta. Repostero creo que era. No, no. En la cooperativa bancaria. Ah, sí. ¿Eso de qué año estamos hablando? No, fui el jefe de producción gastronómica de la cooperativa. No soy cocinero. Cocinero con título. Me dice el acopar. No, 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 no me atajo. Me atajo por la duda. No, no, no. Pero sí, sí, sí fui el responsable del área de producción gastronómica de la cooperativa bancaria por más de 15 años. Y además sindicalista de la cooperativa bancaria. Por tanto, había que bancar. Y ahora, y ahora rival de Julio Ríos en materia de atuendos. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien. Muy buenas noches. Ahí hay... Decí la verdad. Ahí hay estilo, hay presencia. No, 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 no puedo, no voy a llegar. La verdad que sí, cuando llegué hoy me sorprendió, porque aparte tiene su estampa, un hombre con físico realmente. Digo, bueno, me voy a tener que esforzar, me voy a tener que seguir esforzándome. La verdad que la veo a usted también muy elegante. Yo hoy me toco. Está el negro, el negro le queda bien. El negro, viste, el negro es... El negro siempre, el negro siempre va... Sienta bien. Siempre sienta bien. Sienta bien, sienta bien. Sí, sí, siempre sienta bien. Está muy bien. Señor Sergio Puglia, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, señora? ¿Fue ayer, hoy, el Día del Cocinero? Fue el miércoles, el Día Internacional del Cocinero. Bueno, felicidades, Sergio. A mí personalmente me pareció lindo que la gente se acordara, que directamente se conmemorara, es una profesión fantástica, una profesión en la que, bueno, como en todas, uno no termina de aprender nunca. Y bueno, y es muy lindo. Yo me siento muy orgulloso de ser cocinero, no chef, porque yo reivindico la palabra del cocinero, que eso es lo que más me gusta. Y para celebrar la semana, mirá lo que nos trajo. Ah, les traje una torta vasca de quesillo con una jalea. Voy a ver... Con una jalea. Hay una, mirá, pero hay algunas porciones que... Ahí está, mirá lo que son. Es una torta vasca de quesillo que tiene además una jalea de membrillos que está hecha con canela y pimienta rosa, vino tinto, vino tanat, y entonces tiene un sabor muy particular. Vale la pena. Espectacular. Bueno, quiero antes que nada empezar el programa, porque nobleza obliga, uno tiene que reconocer los errores. El otro día cuando estábamos hablando en la pasión de la conversación y de la discusión, estábamos hablando del periodista argentino Dugan. Pablo Dugan. Y todos los comentarios que había hecho con respecto a la República Oriental de Uruguay, al presidente y a todo un montón de cosas más. Entre medio de todo eso, ustedes lo ven, porque nos ven permanentemente, porque nos lo dicen, estamos nosotros con los teléfonos celulares recibiendo de distintas fuentes, muchas de ellas, la mayoría están todas verificadas, información para la discusión y el debate. Entre medio de todo eso, a mí me mandó una fuente conocida, un Twitter que yo di por seguro que era un Twitter verdadero y lo comuniqué al aire. Pero después me enteré que Dugan, yo puedo tener las miles de diferencias con Dugan y puedo discutir con Dugan mano a mano de un montón de cosas, pero Dugan está en la Argentina en juicio con la persona que publicó ese Twitter que directamente es una falacia, una mentira. Y además de todo eso, una cosa es meterse con el personaje y el periodista y otra cosa es meterse con su familia. Así que desde acá, yo les digo a ustedes que lo que leí es mentira y le pido a Dugan las disculpas del caso. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a brindar, vamos a brindar precisamente por lo que pasó esta semana, por la semana de lo que fue la semana del cocinero y del chef. Y vamos a hacer un brindis por adelantado, porque el próximo 26 de octubre, día de mi cumpleaños, por cierto, es un día muy especial. Vamos a tener que festejar. Para cambio de década, espectacular. Festejo doble. Los 40 jóvenes años. ¡Qué lindo! Voy a levantar la copa. No, señor. 40 jóvenes años que aparte los lucís espectacularmente, con elegancia, con simpatía, con fineza. 40 años que esperemos estar invitados por lo menos para tomar una copa. Felicitaciones por adelantado, Patricia. Tengo todo eso que vos decís y más, pero no llego a los 40 todavía, Julio. Lamento decepcionarte, voy a cumplir 38. Bueno, mirá, hay tantas cédulas falsificadas en la vuelta que no sé... No, la mía no. No me da seguridad. La tuya sí. No te voy a pedir las cédulas porque en este momento está complicado el tema. No, no les pidas. En todo caso, a Estesiano alguna... Ya sé. Nadie le pedís alguna de esas que te consigas. No sé, no. Bueno, en todo el día. Pero bueno, el próximo 26 de octubre es un día muy especial, como les decía, porque se celebra el Día del Enólogo y qué mejor que celebrarlo con este Don Pascual Selección del Enólogo. Un vino único y especial como quien lo elige. Hoy vamos a brindar y vamos a felicitar a Adriana Gutiérrez. Ella es enóloga principal de la bodega de Don Pascual, una referente en su área, siendo una de las enólogas más importantes de Uruguay, con más de 25 años en la industria. Una mujer de perfil bajo, no se la conoce mucho en los medios, pero les podemos asegurar que tiene un gran carácter. Don Pascual, para ser primero, hay que tener carácter. Don Pascual es puro carácter. Así que bueno, hay regalito. ¿Cómo no? Yo tenemos regalito. Por supuesto. Yo voy a aprovechar, le voy a mandar un beso por adelantado a un querido amigo, Martín Villiano, que también es escenólogo. Así que bueno, para celebrar con todos los escenólogos. Ay, sí, porque no vamos a estar al aire. No vamos a estar al aire por eso. Así que hay que saludar a la más grande de todas las grandes, a Madame Tanat, la señora Estela de Frutos. Ah, bueno, perfecto. Tenemos amigos escenólogos por todos lados. Sí, bueno, porque somos borrachos viejos. En eso tenés razón. Bueno, vamos a hablar de lo que fue esta semana y hoy específicamente porque finalmente el gobierno presentó en el parlamento, dio inicio al trámite de este proyecto de reforma de seguridad social. Un proyecto que si bien hay consenso a nivel del sistema político que el sistema previsional debe reformarse, no está por allí alcanzado el consenso en materia del cómo, excepto en la coalición de gobierno que finalmente después de varias semanas de intercambios lograron unificar su propuesta. Y hoy, bueno, ayer el presidente Luis Lacalle Pau hizo una conferencia con todo su gabinete dando cuenta del respaldo de la coalición de gobierno que este proyecto tenía e ingresa ahora a nivel parlamentario. Para lo cual también se va a formar una comisión para el estudio y para hacerlo... Ingresa, ingresa por comisión, ¿no? Ingresa por comisión para el estudio profundo y además acelerar el tránsito. Bueno, pero es el tránsito legislativo, venga el proyecto del Poder Ejecutivo o venga de la sociedad civil. El tránsito legislativo tiene que hacerse un procedimiento. Recordemos que previo a este proyecto que se presentó hubo un anteproyecto que fue el que el propio presidente Luis Lacalle Pau llevó al Frente Amplio y que previo a eso, ese documento se había elaborado en base a los insumos de la Comisión de Expertos, que sí fue con técnicos no solo del gobierno, pero también de la oposición, de la sociedad civil, de la central de trabajadores, en fin. Fueron muchos meses de trabajo. Antes de entrar al tema del fondo, Patricia, si me permitiese un minuto, digo, he estado repasando también, y este es un tema, el tema previsional complicado a nivel mundial. Por una cuestión elemental de sentido común. Hoy la gente vive mucho más que antes. Antes una persona se jubilaba a los 60 años y la verdad ya se la veía como una persona que no era una persona como para estar activa, que era una persona que era para retirarse, parecía una edad lógica. Y bueno, hoy felizmente la gente vive mucho más. Y esto ha alterado el sistema previsional, pero en varios países, o sea, y particularmente aquí en nuestro país, el sistema previsional debía ser cambiado porque no resiste el Uruguay. O sea, es imposible. Esto arranca, para darle un puntapié inicial, arranca con las personas de 73. A ver, esto... Nacidas en el 73 en adelante, después, o sea, esto fue, hubo modificaciones. En un principio se había hablado de una fecha. Bueno, de ahora en más, lo que está claro es que se va a hacer una transición. Correcto. En caso de aprobarse, ¿no? Se haría una transición. Transición. Claro, para que las personas mayores de 60, a partir de los 65, se puedan jubilar, pero para los nacidos a partir del 73. ¿No? Que antes se había manejado otra fecha. La fecha de 1967. Bueno, Ramón, ¿a ustedes qué les parece? A usted, en particular, como representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Bueno, esta reforma para nosotros es injusta. 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 El costo de esta reforma recae prácticamente exclusivamente sobre los hombros de los trabajadores. A ver, ¿en qué sentido? Y digo, los trabajadores van a tener que aportar durante 5 años más y van a recibir menos jubilación. No existe ninguna otra fuente de financiamiento para la seguridad social que no sea el esfuerzo de los trabajadores. No es una reforma equilibrada. Digo, si estamos frente a un tema, como decía recién Julio, que está, digamos, poniendo en tensión todos los sistemas de seguridad social en el mundo, porque no solamente está el tema demográfico, sino los cambios en el mundo del trabajo, nos parece que la solución, la salida, tiene que ser entre todos y no focalizar ese esfuerzo solamente en los trabajadores. ¿Habrá, por ejemplo, de la patronal, que también debería haber contribuido en algo? Sí, digo, nosotros tenemos... No, lo que él habla es que los aportes patronales son inferiores a los aportes de los trabajadores. Y que directamente en esta reformulación tampoco se habla de ese cambio y esa posibilidad. Claro, lo que pasa es que también, perdoname, para complementar lo que dice Sergio, digo, acá lo que tú has criticado es que no existen factores económicos exógenos a lo que sea el aporte particularmente de los trabajadores. Sí, lo que decía recién Sergio es una parte, digamos, de nuestra preocupación. Existen en el BPS hoy 233 millones de dólares en exoneraciones de aporte patronal. Eso va a seguir igual, el Estado va a seguir pagando esas exoneraciones, o sea, eso lo pagamos entre todos. Por otro lado, existen también sectores empresariales que aportan muy poco a la seguridad social. Por ejemplo, mientras un pequeño empresario de industria y comercio aporta 7,5 de aporte patronal, el sector rural, y no estoy hablando del productor familiar, estoy hablando del agroexportador, aporta la cuarta parte, aporta un 1,92% sobre la masa salarial. A nosotros nos parece que no alcanza con formar una comisión para estudiar ese tema, porque en este país, si queremos que algo no se resuelva, forma una comisión. Nosotros lo que queremos es que realmente se tenga en cuenta... Bueno, no aplica en este caso, ¿no? Que se formó una comisión de expertos y finalmente se hizo un consenso de proyecto. Porque justamente el gobierno hace dos años que está analizando este tema y la única idea que propone es formar una comisión para seguir estudiándolo. Creo que hubo tiempo suficiente como para definir qué hacíamos con las exoneraciones de aporte patronal. Pero además, este proyecto no analiza adecuadamente lo que está pasando en el mundo del trabajo y lo que va a pasar en el mundo del trabajo. Además de la situación socioeconómica que están viviendo muchos uruguayos. A ver, a mí me gustaría partir tal vez de alguna pregunta más básica para que los televidentes lo tengan claro. Bueno, usted como representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, ¿entiende que el sistema de previsión social necesita reformarse? Eso era lo que... Bueno, nosotros desde el año 96, cuando se hizo la última reforma, estamos reclamando una reforma estructural de la seguridad social. O sea que nosotros entendemos que el actual sistema necesita una reforma. Bien. Pero no lo decimos ahora ni lo dijimos en el periodo anterior. Desde el año 96, cuando se reformó la seguridad social, venimos diciendo que tiene que haber una reforma estructural de la seguridad social. Y anunciábamos en el año 96 que cuando se jubilara la primera generación por esa ley, que finalmente fueron los jubilados que cumplieron 60 en el 2016, se iba a producir un problema y era que esos jubilados iban a cobrar menos que los jubilados que se jubilaban solo por el BPS. Los que en ese momento se jubilaron por AFAP y BPS tenían un 30% de rebaja con respecto a los otros jubilados. Bueno, ahora estamos diciendo que dentro de 20 años, que dentro de 20 años, en 1943, los que se jubilen a partir de ahí se van a jubilar peor. O sea, va a haber jubilaciones peores que las que hoy tenemos y eso que hoy ya las jubilaciones son bastante bajas. Pero Ramón, decime, ¿por qué no se pudo hacer o de alguna forma negociar y arbitrar una reforma como cualquier otra, la reforma de la seguridad social, si desde el año 96 estamos diciendo y previendo lo que va a suceder? ¿Cuáles fueron las trabas? ¿Por qué es que no se llegó a un acuerdo y estamos hoy directamente? El presidente dice que es un acto de responsabilidad nacional, que es necesaria, sostenible y solidaria y ustedes de Pique dicen que es injusta. Y entonces directamente hay mucha gente que está en contra de la reforma de Pique. El Frente Amplio no hizo absolutamente ningún aporte y dijo que lo va a hacer el aporte cuando llegue a las cámaras. Entonces, a eso es a lo que voy. ¿Qué es lo que vos creés que hay una traba que no se ha podido hacer? Eso como no se había podido hacer la de la enseñanza. Ninguna de las dos. Sergio, cuando se aprueba esta reforma, los trabajadores nos hicimos una autocrítica porque no logramos en ese momento convencer a la mayoría del pueblo uruguayo para decirle que esa reforma iba a ser perjudicial para los trabajadores. La del 96. Sí, cuando pasamos a la SAFAP y de hecho todo lo que vos estás diciendo, y te apoyo, cuando en el 17-18 se presentó la ley de los cincuentones, era para salvarnos un poco algunos de los efectos nocivos que los aportes propios, personales, por la SAFAP y las cuentas particulares generaban como daño. ¿Por qué? Porque precisamente quitaban responsabilidad a los aportes patronales. Pero yo me hago cargo de esos primeros años donde la representación de los trabajadores empezó a formar compañeros, empezó a elaborar una propuesta alternativa y quizás esos primeros años fueron años de aprendizajes y años de elaboración programática, digamos, para tener una propuesta alternativa. Pero luego de esos primeros años, a todos los presidentes de la República, a todos los partidos que gobernaron, le estuvimos reclamando esa reforma. Se la reclamamos a Sanguinetti, se la reclamamos al doctor Lacalle, se la reclamamos al doctor Tabaré Vázquez, al señor José Mujica, y también luego a Tabaré Vázquez nuevamente. O sea que la representación de los trabajadores y el PICNT ha estado planteando que es necesaria una reforma de la seguridad social. Ahora, yo no quiero justificar a ninguno de los presidentes que nombré o de los partidos que gobernaron, pero cada momento, cada periodo, me parece que tuvo prioridades. Yo creo que reconquistada la democracia, hubo prioridades para consolidar la democracia, para fortalecerla. Bueno, en los 90 hubo otras prioridades. A principios del 2000, después de una crisis, se plantearon otras prioridades. O sea, a mí me parece que no hubo espacio, desde el punto de vista político, en cada uno de los periodos, como para discutir una reforma integral de la seguridad social. Se necesita mucho diálogo y mucha voluntad política para avanzar en esto. Y creo que las prioridades taparon un poco este tema. Sí, pero tuvimos un periodo de bonanza, donde había posibilidades de discutir y de conversar. Bien. Directamente y de ver cómo manejar esa situación. Bueno, lo dejamos después de contestar. Bien. Este, primero que nada, yo no he leído, por las dudas, lo que presentó ayer el presidente de la República. No, son 300 artículos. 330 y pico de artículos. Mira, está bien, podía haberlo leído. Podía. Podía, no lo leí. Pero vamos a por las dudas que nadie me diga. Alguno lo haya leído y me diga, vos en esto, primero. Pero, segundo, se está hablando de una reforma en torno a las jubilaciones y las pensiones. La seguridad social es algo mucho más amplio, más grande, más importante. Yo quiero decir, sí, en el periodo que estuvo el gobierno del Frente Amplio, no hubo una reforma como se está planteando, pero hubo una cuestión muy importante a los efectos de la seguridad social. Pero muy importante. Pasamos, creo que algo así, puede ser que le pido a Ruiz que me ayude, porque yo no manejo los números, me olvido. A los años no me lo permiten. Creo que algo de 900.000 aportantes trabajadores a un millón y pico durante la época del Frente Amplio. Es decir, se aumentó la cantidad de trabajadores y además se apretó para que todos se integraran a el BPS, a la seguridad social en general. Porque eso también tiene que ver, no solamente con las jubilaciones, sino también con los seguros de paro, con los seguros de enfermedad, las asignaciones familiares. Toda esa cantidad de cosas que tenemos que tiene que ver con la seguridad social. Por tanto, yo lo que creo que acá vamos por un lado, de quien ha sido sin duda quien ha llevado adelante esta comisión del gobierno, que ha sido el doctor Saldain, que tiene una visión que yo por favor tengo que respetar porque es un hombre que hace años que está en esto, pero que hace años que estoy discutiendo, que hemos discutido con él, que tiene solamente una fijación. Que es decir, hay que trabajar más, porque ahora vivimos más. Si es porque vivimos más, bueno, vamos a trabajar más, tan fenomenal. Pero no, el problema es, ¿por qué entonces no alcanza? Bueno, vamos a discutir, ¿por qué no alcanza? Entonces, no hay otra forma de aportación que no sea exclusivamente el aporte de los trabajadores y trabajadoras, que son los que aportan más. Y no habrá otra cuestión que puedan aportar las grandes empresas, ¿verdad? Que son, en definitiva, las que están teniendo grandes ganancias. Y yo voy a decir lo siguiente, voy a volver a insistir. Hace ya un tiempo lo dije en esta misma polémica, y lo voy a reiterar, porque parece que a veces... En estos años de pandemia, donde se dice que todo el mundo perdió y que perdimos la inmensa mayoría, hubo muchos que no perdieron y ganaron más de 6.000 millones de dólares que fueron a los bancos y que salió para ahí, por acá. Y digo, y agrego más, agrego más, si por tanto nos faltará solidaridad, y hay que hablar de la solidaridad en general, no de algún sector. Ventero, leyendo el otro día, que en Ecuador están llegando empresarios uruguayos a invertir por 700 millones de dólares. Es decir, esos empresarios uruguayos sacaron la plata de acá y la llevan para otro lado. Es decir, están teniendo enormes ganancias para lo que es este país. Por tanto, si habrá que buscar las formas de que pueda aportarse de otra manera. La última, la última. Porque siempre hay que llegar ahí para resolver. En el año 2002, cuando la crisis, 2003, la crisis, la caja bancaria quedó al borde de la quiebra, para no decir que casi había quebrado. Y se encontraron soluciones y se aportó a partir de una cuestión distinta, es decir, de las propias ganancias de los bancos. Y hoy día, de aquel 4% que se aprobó, hoy se está utilizando un 2,5% nada más, porque la caja está estabilizada. Sin embargo, el doctor Saldain sigue insistiendo que la caja pierde, porque hay que buscar que sea para todo el mundo igual. Y yo creo que está bien que la seguridad social se cayó el costo. No te preocupes. La seguridad social tiene que, tenemos que buscar que sea para todos y buena. Para todas y buena, y no para todos y malo, y rebajar las aportaciones. Y que cada uno, perdón, en el año 2050, no sé, cuando haya 4 o 5 mundiales más, como dijo el presidente, y yo digo, le respeto las formas que él habla. Yo no sé si habrá 4 o 5 mundiales más. Lo que sé es que los cambios en el trabajo van a ser muy distintos. Van a ser muy distintos. Por tanto, hay que pensar muy bien cómo vamos manejándonos tiempo a tiempo, porque todo cambia. Yo les quiero decir, hoy día, en la banca, hay 1.800 puestos menos de trabajo, teniendo una importante cantidad de jubilaje que tenemos. Y sí, porque el sector ha cambiado, Lalo. Ahora, respecto a lo que vos decías... Yo quiero... ¿Y por qué siguen ganando millones de millones? Con respecto ahora a vos de la caja, a ver, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que hay dos cajas que están bastante mal, que van a tener que darle el diente, y que además van a tener que ser en paralelo, digo, buscarle la solución en paralelo antes de que se bote. Eso es lo que dijo Lacalle, yo digo, está equivocado el presidente Lacalle. Está equivocado Lacalle, se equivoca. La caja de profesionales y la caja bancaria. Él dice eso y está equivocado. Yo, si quiere, invitemos un día que vengan los miembros del consejo honorario de la caja bancaria y traigan todo lo que se ha estudiado, ¿está? Y vamos a ver cómo la caja bancaria no está en quiebra, ni mucho menos, sino que, como te lo acabo de decir, teníamos una ley que le permitía a los bancos, con el 4% a los activos, ¿verdad? Hoy con el 2% inmediato. Por tanto, el presidente ayer se equivocó. Era lo que decía al comienzo. Yo creo que hay un consenso, está claro, a nivel de todo el sistema político, que el sistema previsional tiene que reformarse. El punto es que hay dos miradas claras de cómo este sistema tiene que modificar. Bueno, hay dos miradas claras porque son también dos modelos de país. Sí, claro, son dos formas distintas de pensar. Es verdad. Yo creo que, a ver, ayer yo leía, con la palabra solidaridad me sentí conmovido, pero no existe la solidaridad sin justicia social. Y la justicia social tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con los beneficios que la sociedad te da y la responsabilidad económica, ética que vos tenés con la sociedad. Entonces, si hay parte de la sociedad que se beneficia económicamente, tiene una responsabilidad social y es justo que eso se vea reflejado en aportes. No es la matemática dos más dos son cuatro. La justicia social tiene que ver con la equidad y la equidad tiene que ver con cómo manejamos el concepto de igualdad. Igualdad no es matemáticamente igual para un trabajador que hace ocho horas, con un trabajador rural, una trabajadora doméstica, un trabajador administrativo, un trabajador del Estado. Y alguien que gana... No, está claro que en el marco de este proyecto que ingresa el gobierno, vale decirlo o no, es bastante extenso, es muy técnico, pero hay, por ejemplo, hay algunas consideraciones que se rigen por lo establecido a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. Exacto. Que, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, que se entiende que no puede girarse la edad a 65, sino que se mantiene en otro margen. Patricia, lo rural también. Están de acuerdo, sí. Y así con otros sectores. Esos son detalles, mirame, esos son detalles menores. No, no están haciendo lo que dice el texto, ¿no? Detalles menores. Cuando te estoy hablando... A ver. Sí, Fernando. No, perdón, puedo terminar. Sí. Detalles menores, porque cuando hablamos de responsabilidad social, los grandes capitales y los capitales que se benefician con los recursos que son comunes a todos, tienen que tener mayores aportes. Y el que más recauda, también tiene que aportar en proporción. Y cuando eso no se da con equidad, y cuando eso no se da establecido, y cuando tenemos tanta liberación de aportes, ¿por qué? Porque el capital muchas veces te hace hacer ese juego. Ah, no hay inversiones, si le quitamos aportes, menos inversiones. Bueno, tenemos que apuntar, y es una pelea seria, pero tenemos que apuntar a ser un poco más justos y equitativos. A ver, recién se dijo qué pasó durante los años de bonanza. Yo, realmente, lo que quiero decir es que hay un relato equivocado sobre que no pasó nada durante esos años de bonanza. No, yo no dije eso. Bueno, yo creo que... Dije que no encontraron el punto y el equilibrio. Había suficiente dinero en circulación como para poder pensar en una reforma y hincarle el diente y beneficiar desde el punto de vista de la solidaridad y todo lo que se habla de la solidaridad y la justicia, había como para poder repartir. Bueno, vale decir que... Porque crecimos a un 5% durante muchos años. Sergio, permíteme un segundo. Digo, creo que en ese periodo hubo una reforma paramétrica, no fue una reforma estructural. Y esa reforma paramétrica, creo que tenemos que saberlo, porque más allá de la independencia de los trabajadores con respecto a los gobiernos y a los partidos, tenemos que decir que en ese periodo hubo un aumento de la formalización, mejoró la formalización del trabajo doméstico, tuvimos 500.000 trabajadores más protegidos por la seguridad social, se realizaron cambios muy importantes que... Accedieron a la salud. Que se pudieron cristalizar con mejor cobertura. No, está bien. Mejor cobertura. Acá hay una clave en que el sistema es deficitario. Pero no quiero discutir para atrás. No, pero tenemos que discutir para atrás para ver eventualmente qué se hizo para corregir para adelante. Pero lo que pasa es que no se discutió en ese momento la fuente de financiamiento de ese aumento en la cobertura. Exacto. Pero, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Que con el crecimiento que hubo se redistribuyó y no es que creció y después esperamos que derrame, sino que lo que ocurrió ahí es que a medida que iba creciendo se iba distribuyendo. ¿Qué pasó ahora? Ahora, ayer, por ejemplo, se dice que hay una... Que si el Producto Bruto Interno es mayor a 3,8, se va a eliminar o por lo menos se va a rebajar el impuesto a la asistencia de la seguridad social. Sí. Y tenemos que decir que solamente pagan este impuesto los jubilados que ganan más de 41.312 pesos. Yo quiero... Esa es la cámara que me está enfocando. Quiero preguntarle a los jubilados que me están mirando si... A ver, ¿cuántos de esos jubilados ganan más de 41.312 pesos? ¿Saben por qué? Porque si crece el producto, lo que va a pasar es que se va a redistribuir, pero con los jubilados que ganan más, reduciendo el impuesto a la asistencia de la seguridad social. Y esto es injusto. Los futuros jubilados. Y esto es injusto. Los futuros jubilados. Digo, si se baja el impuesto a los jubilados... A los futuros jubilados. No. El impuesto está independiente, no está en este proyecto de reforma. En este proyecto de reforma no está la disminución del IAS. Pero lo que estoy diciendo que mientras... No, pero estamos hablando... Mientras creció el... Sí, está bien, pero estamos hablando del... No empecemos a mezclarlo tanto porque no se nos confunden las cosas. Acá con esto hay 300 millones de dólares que ingresan por este impuesto. Y lo pagan los jubilados de más ingreso. Si se rebaja esto, vamos a tener más déficit en la seguridad social. Entonces, si estamos discutiendo el financiamiento, tenemos que saber que esta fuente de financiamiento, si se toca, alguien la va a pagar. Entonces, nosotros queremos decir esto porque además en este proyecto que tenemos se habla de los trabajadores rurales, los trabajadores de la construcción. Y se dicen que a esos trabajadores no se los va a tocar. Pero no se los va a tocar si tienen más de 45 años, si tienen más de 20 años o por lo menos 20 años trabajando en la industria y que en los últimos 10 tengan más de 8. ¿Tengan más de 8 qué? Más de 8 años declarados en la industria de la construcción. Y todos sabemos que de los 50 a los 60 años a un trabajador de la construcción le cuesta mucho conseguir la changa y poder trabajar... Y sostener. Y sostener el trabajo, por lo general, nosotros entendemos que más del 70% de los trabajadores no van a cumplir con estas condiciones. Entonces, no es cierto que los trabajadores de la construcción y los trabajadores rurales... Pero perdón, hoy en día los trabajadores de la construcción, para poner este ejemplo que usted pone sobre la mesa, ¿a qué edad en promedio se están retirando? ¿A qué edad se jubilan en promedio? De promedio, los trabajadores de la construcción de cada 10, solamente 4 logran tener la causal jubilatoria común. O sea que tenemos un problema en el mercado de trabajo. ¿A qué edad en promedio se jubilan los trabajadores de la construcción? Bueno, de los trabajadores de la construcción no tengo el dato, pero en general el promedio de los trabajadores... Acá no lo tengo, ¿no? Pero de promedio los trabajadores en general... No, los trabajadores de la construcción, porque estábamos hablando de los trabajadores de la construcción. Y bueno, digo, nosotros tenemos que... Porque usted dijo, el 70% no va a cumplir, pero yo le pregunto, bueno, hoy en día, ¿cuánto es? Lo que pasa es que tomamos todas las jubilaciones que ha habido en los últimos 5 años, que se jubilan 1.000 trabajadores por año... De la construcción. De la construcción hoy, pero hoy no se les pide 20 años en la construcción, pueden trabajar en otras cajas. Pero hoy en promedio, ¿a qué edad se jubilan? Según la ley y la... No, hay un... No, no, ¿qué es lo que estábamos? Hay muchos trabajadores... La ley, o sea, nunca en los 60. No, disculpa, capaz que tienen causal... Sí, hay causales especiales que pueden... Muchos trabajadores de la construcción se jubilan antes porque se jubilan por enfermedad o se jubilan por algún problema de salud. Sostener de 40 a 50 años un trabajo en la construcción con fuerza, con intempestad, con todo lo que hay. Hay muchos trabajos dentro de la construcción, por eso mismo digo, no nos limitemos solamente a la persona que está cargando. A ver, yo quiero manejar algo... El 70% no se va a jubilar en estas condiciones. Quiero pedir volada para manejar una cosa que me parece importante. A ver, todos somos laburantes acá y en algún momento nos vamos a jubilar. Algunos ya están jubilados, como Lalo. Lo que quiero decir es... Y nosotros estamos a tres. Está bien, pero lo que te quiero mencionar acá es todas las palabras son muy lindas y el mundo de lo ideal es espectacular y lo pretendemos todos. ¿Por qué no se hicieron determinadas reformas jubilatorias? ¿Por qué no se hicieron reformas en la educación? Porque eso genera un costo político muy importante para el gobierno de turno. Entonces, se pudo haber redistribuido, se pudo haber mejorado el tema de las empleadas domésticas, como en cierto momento pasó también en el gobierno anterior. Pero no corrieron. No corrieron con... En una época de bonanza, en una época donde el país tuvo mucha bonanza económica, no se hizo... Yo dejé reflexionar a todos, pido un minuto. Julio, perdón, yo te dejo reflexionar después de la tanda, si te parece, porque me van a matar, pero seguimos con el debate. Lo que quiero es simplemente redondear un concepto, nada más. Lo que quiero... ¿Qué es lo hago después de la pago? No tengo problema. Una pregunta planteada. Sí. No, la pregunta planteada, lo que pasa es que también tengo que darle un contexto, digo. En este momento, por supuesto, si todo el mundo le dio un contexto acá. Está bien, está perfecto. Él le dio un contexto. Lo hacemos después de la tanda, después de la tanda arranco contigo. Arranco contigo. El resto maneja un contexto y yo tengo que venir. No, está muy bien, está totalmente. Apoyo a Julio, apoyo a Julio. Vamos a arrancar con Julio, pero tenés un niño que voy a comprar. En fútbol en los contextos no haría a nadie un gol, ¿eh? No, no. Bueno, es hora de que yo les dé un consejo a todos ustedes, porque tu corazón aumenta sus latidos cuando algo te apasiona. Por eso, tenés que cuidarlo para que siga latiendo con una intensidad y que una enfermedad silenciosa no lo calle. No olvides consultar a tu médico por los factores que pueden ponerlo en riesgo. Una cardiospirina al día contribuye a seguir previniendo eventos cardiovasculares. Tu corazón late con pasión. Cuídalo con cardiospirina. Ahí está. Muy bien. Bueno, y ahora tengo otro consejo para ustedes, porque tienen que ir a conocer el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA presentado por Coca-Cola el próximo 29 de octubre en el Estadio Centenario. Sí, anoten, ¿eh? El Estadio Centenario el próximo 29. Podés conseguir tus entradas en coca-cola de uruguay.com.uy. Escaneando también el código QR de tu Coca-Cola. Allí podés ver toda la información. Muy bien, 53 minutos pasan de las 21 de las 9 de la noche. Vamos a decirlo más fácil. Julio, tengo ahí algo que sale hecha humo de este lado. Tranquila, tranquila. No, es una tanda corta, corta, brevísima. Vengo con el contexto, olvidate. Y venimos con Julio, que quiere darle contexto y pregunta a este polémico en el hogar. Volvió Credisol y te presta 30.000 pesos en 12 cuotas de 3.690 pesos sin salir de tu casa. Credisol siempre está. La seguridad en el tránsito depende de vos. Pastas secas, marcopolo. Sufrir y festejar viendo los 64 partidos de Qatar 2022 en vivo con el relato de los mejores periodistas. Es ver todo el fútbol desde cualquier ángulo y desde todos tus dispositivos. Viví la catarsis en recargando tu DirecTV prepago desde 250 pesos. La catarsis solo pasa en DirecTV, así que ya lo tienen presente. Y tengo otra cosa para contarles también, porque les pasó de estar buscando y buscando por todos lados y no encontrar eso que tanto querés. Bueno, les propongo la solución. Tengo esta solución para ustedes. Cambien la manera de buscar. Hay que buscar en tienda mía. Podés encontrar allí eso que no está en Uruguay y millones de productos más desde Estados Unidos. Es muy fácil. Ingresá allá y disfrutá comprando lo que quieras, porque es del mundo a tu puerta. ¿En dónde? En tienda mía, claro que sí. Bueno, y ahora es momento de la noticia de su contexto. Julio Ortiz. Te cortaron el micro, ¿sabés qué? Estás teniendo problemas de micro. Esto, la verdad, sinceramente, esto ya a esta altura... Yo para que no digan que te estamos censurando. Me están censurando brutalmente ese ingreso. Ya tenés audio, a ver, contanos. Ya tengo audio. Bueno, el contexto que quería poner es el siguiente. Digo, yo sé que tomar este tipo de decisiones por parte de los gobiernos siempre es un riesgo muy importante. Hacer un cambio en la educación es un riesgo político importante. Hacer un cambio en la previsión social y, pero totalmente necesario, es evidentemente un riesgo político muy importante. Y van a haber personas que van a estar en contra. El BPS tiene aproximadamente, entre jubilados y pasivos, 600 mil. Con unos 600 millones de dólares. La caja militar, que ha sido uno de los grandes temas de discusión, 52 mil entre jubilados y pasivos. Y necesita 500 millones de dólares. Ustedes tuvieron un técnico trabajando. La pregunta que hago es, si ustedes tuvieron un técnico que los representó trabajando en esta comisión, la pregunta es, no le dieron bolilla, se sintió outsider del tema, ¿qué pasó? El compañero Hugo Bay, economista, fue el que representó al PICNT en la comisión de expertos. Pero el compañero Hugo Bay participó en nombre del PICNT, o sea, participó representando al PICNT. Teníamos reuniones tres veces por semana con Hugo, para que viniera a rendir cuenta y llevara la posición nuestra a esas reuniones. Pero los expertos que participaban por el gobierno o por los partidos que hoy están gobernando, iban a título personal. Entonces es muy difícil que haya un diálogo, por eso nosotros decimos que esta reforma no se construyó con el diálogo, se construyó con una comisión de expertos y eso no es diálogo. No es lo mismo recibir 200 delegaciones y después resolver, que un diálogo social donde se discute, se propone, se acuerda. Entonces, ahí en cada una de las reuniones nosotros propusimos cosas, pero no se reflejan las sustanciales y no quiere decir que todo lo que dice este proyecto está mal. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que tenemos que ir hacia un sistema único de seguridad social. que tenemos que ir confluyendo, que tenemos que ir, tiene una palabra que usa mucho el doctor Saldain, y bueno, y tratar de que los subsistemas que existen en este sistema de seguridad social cada vez tengan cierta armonía, digamos, y tengan más o menos las mismas condiciones para acceder. Tiende a eso, ¿no? Seguro. El sistema va a... Hacia eso. Hacia eso. Hacia eso. Hacia eso. Pero la transición en la caja militar es mucho más lenta hacia esa transformación que los trabajadores de la construcción, las domésticas, los trabajadores del comercio, del BPS. Nosotros, yo recuerdo que el día que se presentó el anteproyecto de ley hubo un programa aquí en polémica. Y en ese momento se decía, se repetía, mejor dicho, lo que decía el gobierno de que los salarios más bajos eran los más beneficiados con esta reforma. Nosotros presentamos este informe y demostramos que todos los trabajadores menores de 52 años, independientemente de lo que ganaran, perdían con esta reforma de la seguridad social. Lo demostramos y el doctor Saldain, hace horas, dijo, sí, en realidad van a tener que hacer de nuevo los números porque ahora cambiaron los supuestos, pero este informe estaba bien. Este informe está bien. Ahora vamos a estudiar los nuevos supuestos y vamos a actualizar este informe para demostrar, y ya estamos en condiciones de decir que esta reforma es injusta porque perjudica a los trabajadores trabajando más, aportando más y cobrando menos. Hay un tema que manejó la última, Patricia. Hay un tema que manejó la última, yo estoy de acuerdo en eso. Cuando se hace una reforma de esta índole, no se refiere únicamente a las jubilaciones. Es mucho más amplio el tema que debería estar incluido en la reforma. ¿Ustedes piensan que eso quedó descartado por esta comisión? Nosotros, te agradezco pila, ahora se usa mucho, te agradezco la pregunta, Julio. ¿No? Es un platillo que tiene el presidente de la revolución. Sí, te agradezco mucho la pregunta porque recién yo me refería al diálogo, a la importancia del diálogo. Los trabajadores queremos una reforma con diálogo, pero también queremos una reforma integral. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que ser solamente jubilatoria. Nosotros hasta decimos, esto es un parche, porque deberíamos tener una visión integral de la seguridad social y dar una respuesta integral de la seguridad social. ¿Qué pasa con la cobertura que tenemos que mejorar de las personas con discapacidad? Vivimos más, necesitamos más cuidados. ¿Qué pasa con el sistema de cuidado hoy? Y además, tenemos un problema gravísimo en la primera infancia. Gravísimo. Entonces, la reforma integral de la seguridad social tiene que servir para no solamente tratar el tema jubilatorio, que hay que atenderlo, para no solamente tratar el tema de la sostenibilidad económica y financiera, sino que hay que también buscar la sostenibilidad social de esta reforma. Y para eso hay que invertir más. Lo que se ahorra se tiene que invertir en la infancia, se tiene que invertir en los cuidados, se tiene que invertir en las personas con discapacidad. Y eso depende de una reforma. Y no para rebajar el diálogo. Y eso depende de una reforma. Estamos hablando de la reforma de la seguridad social. ¿Eso ya está integrado dentro de la seguridad social? ¿Qué es eso que tú estás planteando? En este proyecto de ley que presentó ayer el presidente de la República, no hay ninguna medida que mejore el financiamiento de la seguridad social y no hay ninguna medida que evalúe el mercado de trabajo. Dijiste que esa reforma es injusta. La de hoy, la que está vigente, ¿es justa? Ah, no, hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, no puede ser que un jubilado cobre una jubilación mínima de 15.000 pesos, 16.000 pesos. Claro que es injusta. Es injusta porque las empresas privadas que administran los fondos, el año pasado ganaron 12 millones de dólares. Ese verso de que hay que sacarle a los que tienen mucho para repartir para los que tienen poco, dejémoslos de jorobar con esa historia. No, Julio. Hay que... No, Julio no. Julio no. Julio está allá. Julio está allá. ¿Sabes lo que pasa? Basta con esta historia de que la gente gastó... No, no, no. Tocas una fibra muy delicada. No es un verso. No es un verso. Es justicia social. Y la justicia social. ¿Quién se beneficia más de las ganancias del país? La justicia social la puede ejercer el Poder Ejecutivo al gobierno de turno con los dineros que son de todos. Pero ese verso de que me digas que hay que sacarle a uno para darle a otro... No es que no sacarle. Basta con Robin Hood. El que más se beneficia más debe aportar. Es tan simple como eso. Lalo. El que menos se beneficia tiene que tener más recursos porque vivir con 15.000... Pero yo no te digo que no sea lógico. Nadie puede vivir con 15.000. Ah, tiene más que dar la cuenta. Seguro que me doy cuenta. Yo no soy bobo, ¿eh? Yo tampoco. Yo no. Yo no soy bobo. Yo me doy cuenta que hay una situación de pobreza, que la pobreza está infantilizada, que se necesita invertir en todo eso. También me doy cuenta de que si hoy estamos frente a una seguridad social que es injusta y necesitamos desde el año 1996 una reforma y no la hemos hecho, entonces directamente hay que pagar el costo político y hay que empezar de una vez por todas. Y esta reforma va a llevar 20 años de transición y vamos a tratar de que los aportes que hasta ahora no ha hecho la izquierda, las haga como para ver si podemos llegar a ese punto de encuentro. Esa es la historia. Y el puntapié inicial ya se dio. Sergio y Fernando, permítame, Lalo. Bien. Me cortó. Nos cortó la cara. No nos dejó hablar de contexto. Es un problema de contexto. Con mucha delicadeza fue. Perdón. Sí, totalmente. Yo voy a decirlo así. Primero que nada. Dice, la izquierda no aportó. No, la izquierda venimos aportando porque las trabajadoras aportamos, porque los empresarios de la izquierda no aportan. No, pero no aportó ni idea. En el país aporta. Yo ya sé lo que dijo, pero yo aprovecho. Sí. Bien. Aportó que una cantidad de trabajadores entraran allí. Porque le convenía el sistema de la formalización. Está bravo hoy, Sergio. Bueno, dale, dale, Lalo. El presidente de la Comisión de Cultura está bravo. Quiero decir, en el mundo, la demostración de la caída salarial, la rebaja salarial, es el peor de los venenos. Si vos vas cayendo el salario, hay menos aportaciones en la seguridad social. Por tanto, la seguridad social no tiene salida, no es posible. Por tanto, hay que pensar también, y como a Sergio no le gusta, yo le voy a decir, que los empresarios tienen que empezar a pagar más. Porque si están ganando mucho, es porque ganan mucho. Y en la sociedad tenemos que buscar una sociedad distinta, más justa. Sergio dice al principio, son dos, dijo él al principio. Lo que pasa es que son dos visiones distintas. Y estoy de acuerdo con Sergio. Yo tengo una visión que entiendo que hay que dejarse embromar y que hay que apretar a los que ganan mucho para que también distribuyan en la sociedad. Porque además, la sociedad precisa, ¿para qué? Para desarrollarse. No solamente para decir, pa, que tenemos mucho pobre, tenemos que tener menos pobre. No, para que toda la sociedad pueda ir desarrollándose e ir creciendo. Entonces, yo digo, ¿hay formas de cambiar? Sí. No se hizo por parte del frente y ahora hay que hacerlo. Bueno, y que paguemos todos, como dice, hay que pagar entre todos el costo político. No, yo creo que no hay que pagar nada. Hay que meter para allá. Metiendo lo siguiente. Pensando en otros caminos que no sean exclusivamente los que se están planteando. Que pague más este y que pague... Porque además, todos hablamos de que hay que mirar hacia el futuro. Si hoy día está apareciendo una cantidad de trabajo, que no es el trabajo común que teníamos todos, que había una fábrica con 2.000 trabajadores o 1.500, cada vez hay menos y hay trabajadores independientes que algunos aportan para el Uruguay. Ese tema que estás tocando ahora, perdóname Lalo, ese tema que acabas de tocar ahora es muy importante el tema de los trabajadores independientes. Porque antes estábamos en relación de dependencia. Entonces, vos podés tener tres o cuatro empleos, pero aportás como patrón porque tenés una uni personal y posteriormente te vas a jubilar con un salario mínimo. Bien, entonces yo creo que hay que pensar todo eso porque hay muchos muchachos que trabajan a través de las cuestiones nuevas, que yo no las conozco bien, que trabajan con la cuestión a distancia, que trabajan en su casa, que dependen de empresas, de varias, y hay que pensar el laburo ese en todo el mundo y nada más decir, no, dentro de 20 años, no, dentro de 20 años al DAIN te estás equivocando. Ya hay una ley del trabajo, el trabajo. No le estás dando, no le estás dando, no le estás dando justicia a lo que precisamos que es la seguridad social como tal, para pensarla en general. Porque si no, siempre estamos, bueno, lo que pasa es que hay que trabajar más porque ahora se jubilan con más. Yo voy a decir lo siguiente, nosotros en la banca nos queremos jubilar con más. Los banqueros nos quieren, te pagan más para que vos no te vayas antes. ¿Por qué no tienen más jubilaciones? ¿Por qué no tienen más jubilación o no? Porque no quieren más jubilaciones, ¿está? Es ese el tema. Y hace muchos años que pasa esto. Entonces, pensemos en cabeza general. Bueno. Y decir, el Uruguay, no, sí, el Uruguay. Pero miremos el mundo. En el mundo hay crisis, sí, claro, una crisis terrible ahora. Pero hay que seguir viendo las cosas distintas. Vale decir, permíteme, Fernando, vale decir que invitamos para esta noche a Rodolfo Saldain, lamentablemente no pudo acompañarnos, pero bueno, no faltará oportunidad para que venga. O otro técnico, ¿no? Invítame, Patricia, porque quiero que me diga a ver si estos números están bien o no. Invítame. Lo que es la propuesta... Cuando venga Saldain. Este proyecto lo tiene que hablar con producción. Yo acá defino poco, la verdad. No, no, Patricia, anda, anda. No, pero es cierto que el proyecto está sobre la mesa desde que, bueno, desde que fue divulgado ayer por el presidente Lula Calle Pou, que está disponible en la web de presidencia para todos aquellos que quieran leerlo, ¿no? Y profundizar es un texto bastante complejo. Usted ya lo tiene, lo imprimió, hizo los deberes correspondientes. Ahora, Sergio, tú hablabas del costo político, ¿no? Por allí lo mencionaste. Ayer el presidente en la conferencia precisamente dijo, no lo vemos como un costo político desde el gobierno. Exacto. Creemos que quien va a asumir el costo político o quien va a tener un costo político va a estar... Es aquel que no apoya. Ahí va, a quien no apoye. Y a esto viene a cuento de la posición del Frente Amplio, porque convengamos que hasta ahora lo que sí hubo un consenso a nivel de la coalición de gobierno después de negociar unas cuantas cosas. Cabildo Abierto y el Partido Colorado le habían hecho unas cuantas... Algunas observaciones. Unas cuantas observaciones, el Partido Independiente también... Lo importante es que el gobierno no siente que para él es un costo porque estaba dentro de su plan de gobierno. Claro. La reforma de la enseñanza y la reforma de... Ellos nos pagan, pagamos nosotros. Ahora, lo cierto es que desde que tuvieron el anteproyecto armado... La pagamos todos. Mientras se hacían las modificaciones... Todos. Nosotros. Estoy hablando yo, muchachos. Perdón, perdón. Gracias por lo de muchachos y continuar. Gracias. Pibes, pibes. Pero bueno, mientras se hacía esta modificación, lo cierto es que el Frente Amplio resolvió no hacer sus aportes, dejó esta instancia para el ámbito parlamentario. Bueno, pero eso es lógico, es parte del debate social y político. Yo les pregunto, Fernando, yo les pregunto y ahí ahora sí se dispara el debate y es cuál va a ser, a su entender, o cuál debería ser la actitud del Frente Amplio en el marco de la discusión parlamentaria. Yo creo que el Frente Amplio va a tener que pensar sobre sus propuestas y hacer las propuestas. Es la discusión, dialogar. El diálogo social es fundamental. Pero hay un puntito, ya que estamos con los contextos, hay un puntito que a mí me gusta... Me ha gustado la palabra contexto. No, obviamente, no la inventaste vos, Julio. No te voy a cobrar dinero. No nació contigo, Julio, contexto. Hoy están fatales, hoy están fatales, no me la están haciendo fácil. Un texto sin contexto puede volverse un pretexto. Ah, brisante, mirá qué lindo. Se piensa mucho para llegar a eso. Y yo creo que razonarlo. Eso requiere de muchos pensamientos. No, te lo digo. Uy, el duelo de las corbatas hoy está fatal. Vamos a hablar de seguridad social. Sí, claro. ¿Por qué este país con tan pocos recursos supo tener un sistema de seguridad social como el que tiene? Porque esa es una pregunta del contexto. ¿Y sabes por qué? Porque desde el principio, desde el vallismo de principio del siglo XX, la concepción de equidad y de compartir que había, de justicia social, habilitó. Y los que tenían más también aportaban más. Entonces, no sé por qué nos asusta tanto ahora cuando nosotros mencionamos esto. Cuando nosotros digo, yo no me quiero poner una bandera política, sí me pongo una bandera de postura social. Pero hay una cosa que decís vos. He sido un trabajador toda la vida y he visto. A ver, yo trabajo y aporto al país. Y hay otros que se benefician negociando. ¿Por qué no podrían, de sus ganancias, aportar al país? Julio, ¿qué se espera de la discusión parlamentaria? Bueno, yo, a ver, el Frente Amplio, vuelvo a reiterarlo, el Frente Amplio tuvo la oportunidad de hacer una reforma jubilatoria en este país, gozando en determinado momento de una bonanza económica brutal, con un viento a favor impresionante y no lo hizo. En este país, este es el país claramente que cuando alguien quiere modificar algo, siempre va a encontrar el pero y el no y el pero en el huevo. Olvidate, siempre va a pasar eso. Este gobierno, lo que yo valoro, ¿qué es lo que valoro? Que está haciendo una reforma de la educación y que está haciendo una reforma del sistema jubilatorio porque el país no resiste. El país, ¿vos crees que puede resistir con la cantidad de jubilados que tenemos en este momento? Es muy lindo, pero hasta ciertamente demagógico decir, no, la verdad, esto merece ganar más, esto merece ganar... ¿Por qué no se hizo hasta el momento? ¿Este merece aportar más? ¿Qué es lo que espero? Un aporte, marcando la diferencia, entregando ideas que también puedan llegar. Así se van a hacer. A generar este proyecto que sea más integral, como lo decíamos anteriormente, que sea mejor para los trabajadores, totalmente. Pero lo que espero es que haga el aporte, no que juegue un rol netamente político previo a las elecciones para sacar provecho... Perdón. De un costo que sea por supuesto. Ay, Julio, ese es muy reducido tu discurso. Perdón. Siempre el frente amplio es el culpable de todo. Bueno, dos contra uno no. Siempre ha sido el frente amplio culpable de todo. Este gobierno de dos años y medio no ha podido resolver las cosas. Ha rebajado los salarios. Estoy diciendo que aún en la dirección, que está haciendo reforma. Ahora son... No hubo pandemia para vos, Lalo. Permítame la palabra para Ruiz. No hubo pandemia, Lalo. Creo que en los últimos días y en los últimos meses se habla mucho de la responsabilidad política y de los costos políticos. La verdad, a nosotros no nos importa. Nosotros no somos políticos. Pero a los partidos sí. Nosotros no somos políticos y no nos importa. Y si a los partidos políticos no les importa el costo que van a pagar, ya sea votando o no votando esta reforma, deberían tranquilamente continuar discutiendo todo el año que viene esta reforma de la seguridad social. Pero no lo van a hacer porque lo quieren aprobar rápidamente. Lo quieren aprobar en 45 días en la Cámara de Senadores. Y el año que viene, a principio de año, antes de las elecciones internas, aprobar en diputados. ¿Por qué crees que es eso? No, pero digo, si no hay... ¿Por qué crees? Pero yo creo que si el presidente de la República, y esta es una opinión que dio ayer, si el presidente de la República dijo que, digamos, que rinde más votar esta reforma, no le importa entonces que todo el año que viene estemos discutiendo esta reforma. Porque es una reforma muy importante para la seguridad social. A nosotros no nos importa el costo político. A nosotros no nos importa cómo le va a la gente. Y con este proyecto, a la gente le va a ir peor. Pero el actual sistema jubilatorio está mal. Y durante 15 años... Pero le va a ir peor, Julio. Dale con el frente, Julio. Ya fue. Julio. La diferencia. ¿Sabes lo que se llama? ¿Sabes cuál es la diferencia? Julio Contexto. La diferencia. A ver, a ver, perdón, yo tengo... No, no, ni Fernando ni Julio, tengo una pregunta para Lalo. Lalo, el Partido Socialista en las últimas horas, por lo menos así había trascendido, manifestó que efectivamente votarse y salir de este proyecto de ley y transformarse en ley, no descartaba el impulsar algún tipo de consulta. Eso está descartado por parte del Partido Socialista, no trascendió, no fue así. Yo lo que sé es que el Partido Socialista en la dirección no discutió nada. Y que salió un dirigente del partido a decir que posiblemente habría que juntar firma, no sé cuánto. ¿Está? Esto lo dijo. Eso no es garantía nada porque espero lo apoyan. El secretario general del Partido Socialista... No me... Disculpeme. No me saques de corte. Bueno, el secretario general del Partido Socialista dijo que de ninguna manera estaba planteado. Y por otro lado, si es por el tema seguridad social, no hay plebiscito que valga porque no está planteado. Podría ser si hay para un planteo de reforma constitucional. Por tanto, un plebiscito para ir en contra de la reforma no existe. ¿Está? Por tanto, lo que dijo Sibila, que hizo, evidentemente, lo pasó por encima al otro compañero, que dice que fue mal interpretado por los periodistas, como no podía ser... Vale decir una... Claro, ¿no? Echándole la culpa a los medios de comunicación. Como no, faltaba más. De otra manera. Faltaba más. Ahora, yo me pregunto. El presidente fue en un acto de búsqueda de diálogo a presentar el anteproyecto. Y lo entregó en la casa de... Y fue un gesto muy bueno. Y fue un gesto muy bueno. Es decir, hubo un tiempo prudencial en el cual, directamente, el gobierno siguió trabajando en el anteproyecto para terminar en la negociación interna que tenía que hacer. Y hubieron modificaciones. Y hubieron modificaciones. Entonces, pero mientras hubo todo ese interregno de la entrega del anteproyecto hasta lo que pasó en el día de ayer, el Frente Amplio no hizo absolutamente ningún aporte. ¿Quién dijo? No, aporte no, pero debe haber estado estudiando. Aporte, debe haber estado estudiando, pero podía haber salido. ¿Por qué no fueron a plantearle al presidente? Ya que el presidente estaba bordando conjuntamente con la coalición el proyecto. ¿Por qué no fueron y golpearon la puertita? Hoy se cruzaron. Y le dijeron... No, no, estamos así. No, no. No, se cruzó Fernando Pérez ya con el presidente Lila Calle Pau. Y estuvieron chucu, 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 en oído y con oído. En Santa Elena hubo una ciudad vinculada con la educación. Pero digo, es decir, que esperaron, que esperaron ahora... Lo que pasa es que el trámite parlamentario exige eso. Sí. Entonces, yo creo que si el Frente se tomó... Pero lo podía haber hecho antes. Llegará al debate. Porque además ahí, de alguna forma, sabremos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiere el Frente Amplio? Porque todavía no lo sabemos. No tenemos que con el Frente Amplio, que te parece que te sale... Te vas a poner más viejo, Julio. ¿De qué habla este? No, Julio, no, es Sergio. Bueno, por eso el que está, el viejo... Dale. Bueno, ¿saben qué? ¿Saben qué? Se terminó este tema. Quiero contarles otra cosa, quiero contarles otra cosa, porque en las últimas horas se viralizó un video que muestra al Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, haciendo karaoke por el Día del Funcionario Público. Vamos a ver, esto era lo que trascendió en redes. Ah, mirá. ¡Ah, mirá! ¡Ah! Mirá vos, cantando Nino Bravo. Ahí, ahí, ahí teníamos al Ministro Daniel Salinas entonando a Nino Bravo. ¡Qué temón, eh! ¡Qué temón! Un temón, un temón, la verdad. Capaz que lo hubiera cantado allá en la OPS, capaz que... Pero no desafinó. Por lo menos hay alguien que canta peor que yo. A ver. ¿Cómo le vas a decir eso al Ministro Salinas? No, pésimo, pésimo. Tiene experiencia en coro, dijo. Pero más allá de la valoración, la verdad que aprendió poco. Más allá de la valoración, de la valoración artística que se puede hacer... Ay, poneme este tema un poquito. Vení, Julio, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vamos a bailar. Dale, Julio. Tenés que hacer la coreografía conmigo, dale, vení. Lista, yo la voy a continuar, yo te sigo. Dale, dale, vení, vení, vení. Poné la canción. ¿Cómo amo estos momentos así? Tira todo. Mirá. Qué increíble. Y ahora vas a tener que bailar. Yo lo voy a seguir en la coreografía. ¿Se acuerdan de esta coreografía? Año, 2000. ¿Qué, hace una década de esto ya, Julio? No, no, ocho años, siete años. Bueno, casi, casi. No reformaban la seguridad social. ¿Cómo era la coreografía, Julio? ¿Cuál? De esta. ¿De colores? Sí. ¿Se nos puso la piel? ¿De colores? ¿Me llenaste de luz? ¿De colores? ¿Me invitaste a pintar cielos? ¿De colores? ¿Me te quito a la mañana? ¿De colores? ¿De colores? No, 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 no. No, 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 porque ustedes son amateria. No, no, olvidate. ¿Cómo? ¿Por qué bailó Salinas? ¿Por qué cantó Salinas? Yo lo que quiero... ¿Puedo aportar algo? ¿Puedo aportar algo sobre el tema? Más allá de la valoración artística, que es una broma. El contexto. El contexto. Sí, me gusta porque en el fútbol también hay varias palabras que uno logró imponer y muy humildemente después le da la satisfacción interna de que otros las adopten. La capacidad de asombro no tiene límites. Exactamente. Me gusta que el contexto... Mirá, yo soy Julio y él es Sergio. Te digo por las dudas. Está bien. O estás de alguna manera... Veo que el contexto te complicó. No, roben la noticia y su contexto, por favor, que eso ya está requitado. El contexto. Me gusta que le enten a manejar el contexto. A ver. Lo que quiero decir es... Salinas, parafraseando temas futbolísticos, ganó el campeonato y festejó acá. ¿Por qué? Porque más allá de lo que fue el tema de la pandemia, que generó mucho dolor, la muerte de muchas personas y todo lo demás, nadie puede discutir la estatura política de Salinas hoy por hoy. Para mí, lo termina rubricando con una actitud muy inteligente en marzo de partir, de dar un paso al costado, se va por la puerta grande, generó un capital político brutal que muy pocos en este país pueden darse... Aparecen nuevamente tus aportes en torno a los... ¿Cómo? No, tus aportes frente a los costos políticos. Seguramente hay rédito político acá. En este caso, no hay dudas. No existen dudas. Digo, para mí, esto lo puede hacer... Y también está mal. Quédate una cosa. Esto lo puede hacer Salinas y no lo puede hacer más nadie. Esto se le puede festejar a Salinas y hasta le queda simpático a Salinas. Esa es la verdadera historia. Cantando pésimo, le queda espectacular, queda divertido, queda notable. Se va a ofender el ministro porque además tiene experiencia en coro, che. No, no. Estuvo en coro, dijo que cantó en coro hacia el monje. Lo que tiene experiencia es el salario. Pero ha visto jamás hacia el monje. Bueno, no desafinó la verdad. Tampoco se necesita mucho para cantar a Nino Bravo. Yo qué sé, no sé. Está bien que las autoridades tengan cercanía con los trabajadores. Era una fiesta de los trabajadores y de las trabajadoras del ministerio y el ministro hizo karaoke. Y ya está. A ver, ¿cómo hacemos algo, no? Ya está del otro lado, Salinas. Igual ya dijo, nos vemos, en mazo me voy. Además, no sé. No tiene mucho... Porque además ganó, no sé cuánto, el otro día vi una encuesta donde dice que Cabildo bajó. Sí, es cierto. Cabildo hoy en día tiene una intención de voto del 3%, pero Salinas se conserva como el ministro más popular del gabinete de Luis Lacalle Pobo. O sea, tiene una... Y te voy a agregar una perlita. Te voy a agregar una perlita. O sea, que no pretendo generar polémica dentro de Cabildo abierto. En el bar. Estamos en el bar. En general. Todos sabemos que Salinas es un hombre que es de extracción blanca. Ahora es de Cabildo abierto y es un patrimonio de Cabildo abierto y veremos cómo maneja la situación posteriormente Manini y Ríos de cara a las internas, etcétera, etcétera, etcétera. No existe en este país un ministro, como bien lo apuntaste anteriormente. Y te diría, muy pocos políticos, salvo el presidente de la República, pocos políticos que tengan hoy por hoy el nivel de valoración, de respeto que tiene Salinas. Y como tipo inteligente, ¿sabes lo que hizo? Me voy. Gané el campeonato, me voy. No me quedo. No. Ya está. Gracias. Muy amable. Y después... Perdón. La mujer inteligente fue la mujer de Salinas, la esposa de Salinas que le dijo, ya está, bastó, vamos a descansar un rato. La mujer es muy inteligente si lo hizo. Fui yo que le dije. Ahora sinceramente, chapó para la mujer. Y yo que le dije, bueno, mi amor, ya está. Chapó para la mujer, si hizo eso, chapó. Perdón, acá tenemos a un miembro de la Comisión de Cultura del Partido Nacional, que es de Cultura Sabe y de Canto también, o sea, por lo menos como oyente. Yo no voy a valorar absolutamente nada. Lo que hay que valorar es que este señor, que es indudablemente un señor, en toda la extensión de la palabra, que ha desempeñado un trabajo excepcional, que eso lleva a que tenga la valoración pública que tiene, lo que hizo fue un acto de acercamiento, de intimidad, con los empleados, con los funcionarios del Ministerio de la Comunidad. Y que, es decir, en los últimos tiempos estamos agrandando las cosas, tergiversando un montón de cosas y empezamos a valorar que en la letra de la canción dijo que se iba, pero que va a volver, y que entonces, entonces, hay toda una cosa semiótica, semiótica, interpretación, dije, bueno, de pavada, cantó regularote nomás, pero cantó y directamente, a pesar de la experiencia en coros, y directamente me parece que eso no empaña el trabajo que ha desarrollado excepcional. Yo tuve la suerte de poder estar conversando con él hace un tiempito y una de las cosas que me dijo era que estaba cansado, que lo que pretendía era, bueno, si salía lo del exterior, irse al exterior y después jubilarse y seguir trabajando como médico. Bueno. Él quiere seguir, es decir, estando en su profesión a la que ama profundo. Vamos a ver, capaz que por un tiempo, bueno, ya que estábamos hablando tanto del Ministro Salinas, me están diciendo por interno que lo tenemos acá, Buenas noches, ¿qué tal Patricia, querida? ¿Cómo estás? No, es como una mezcla rara. ¿Cómo anda, Ministro? Bien, si yo dije, ¿por qué no puedo cantar? Mi despedida tiene que ser como la de Serrati y Sabina. A ver. Y si cantó Julio Ríos, ¿por qué no puedo cantar? Esto tiene razón. Parece sensato. La envidia, el envidiómetro trepó a 8.5 dentro del estudio del bar, así que a 8.5 está. Así que si ustedes me permiten, quiero acá, vine con todas las enfermeras que están ahí afuera. Voy a hacer las pegaditas de Salinas. Si ustedes me permiten, las pegaditas de Salinas. ¿Esto es algo que estuvo craneando en su casa en las últimas horas? Exactamente, es un poco la despedida mía y la despedida de varios funcionarios. Bueno, hay otros que están entrando, otros funcionarios que... Yo primero le voy a decir una cosa, señor Ministro, que me encanta poder ingresar a colaborar, pero yo no tengo sueldo como tiene usted. Bueno, ya lo va a tener. A mí no me votaron, además. Ya lo va a tener. No, a Salinas tampoco. A votar, pero a Cabildo. A Salinas no lo votaron. Lo votaron a Cabildo y entonces Cabildo forma parte de una coalición y usted fue convocado como médico de prestigio. Cambiemos de tema. Vamos a cantar. ¿Le parece que cantemos? A ver. Así que se vienen las pegaditas de Salinas. ¡Música! ¡Música! Todos, a ver, ¿cómo le dice? Al partir un beso y una flor, un te quiero, una care... Y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo. ¡Vámonos, enfermeras! Las penas pesan en el corazón. Todos con las chatas arriba. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más... Forja... ¡Vamos con la otra! ¡Vamos con la otra! No desafinó algo. Adiós, qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy... Qué lástima, pero adiós, me despido de ti... ¡Vamos con la próxima! ¡Vamos con la próxima! Todo de despedida. Chau, chau, adiós. No. Quizás mañana estemos lejos, me arrepienta del... Chau, chau, adiós. Que la distancia nos separe de Cabildo, la, la, la. Chau, chau, adiós. ¡Vamos con otra! ¡Vamos con otra! La próxima, la próxima, la próxima, pusieron al sordo en el sonido. Adiós, pampa mía, me voy, me voy a tierra, se extraña. ¿Cómo canto? Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas, tapera donde he nacido. Y la última, y nos vamos con las palmas. A ver, las salinitas. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. A ver, todos los ministros. Se va para la barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va para la barranquilla, se va el caimán. Es la parte que se da la letra. Se va para la barranquilla, Julio tiró el caimán. Bueno, bueno, gracias a todos, muchas gracias, muchas gracias. Que le fue el café a Julio. Muchas gracias, muchas gracias. Variadito, eh, que picado. Variadito. Que picado, que picado, mi amor. ¿Qué me fue? Tiró el brazo, tiró el barro. El café, mi papá. Eso es alegría. Me voy, que ha venido tanto. ¡Qué recuerdo disfrazado de santo! Me voy, me voy, me voy. A todos, muchas gracias. Bueno, gracias por estas pegaditas. No pegó muchos tonos, ministro. Y más o menos, más o menos. Lo mío no es la canción. No le hizo justicia, me parece. Pero me voy, me voy. El ministro estuvo mejor en mi cara. Estuvo mejor, estuvo mejor. Le mando un beso grande. Fue mi profesor de guitarra. ¿Sí? Sí, el ministro. No de guitarra. Es que no te olvides que es de San José. Es de San José. Es de San José. Es de San José. Como yo. Así que, buenas noches para todos. Me retiro. Poneme la música que nos vamos cantando. Muy bien. También las estrellas me acompañarán. Bueno, gracias. Serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy y perdí. Tremendo. Bueno, 38 minutos pasan de las 10 de la noche. La verdad que es variadito el repertorio. Sí, sí, sí. Variadito. Variadito, variadito. Y yo tengo para darles un consejo a todos ustedes. A todos ustedes. No en este caso, no lo interpreten mal. Porque no es para el ministro Salinas. Tiene sentido que quieras volver a disfrutar de la música, de los sonidos, de la naturaleza. O por qué no de esas charlas en familia. Por eso tiene sentido que elijas Audical. Porque en Audical son líderes en soluciones auditivas. Podés agendar una consulta gratis al 1-88-99. Mirá. Tiene sentido. En Audical está la mejor solución para tu audición. Por eso somos líderes en soluciones auditivas. Audical. Tiene sentido que nos elijas. Teléfono 1-88-99. Bueno, muy bien. Hacemos una última tanda aquí en Polémica en el bar. Y seguimos al regreso, debatiendo algún que otro tema de lo que nos dejó esta semana. Así que, tanda cortita y ya volvemos. Centel, contigo las 24 horas en todo el país con solo apretar un botón. Centel, probalo sin costo. Cambia la manera de buscar. Busca en Tienda Mía y encontrá eso que no está en Uruguay. Tienda Mía. Del mundo a tu puerta. Tienda Mía. Tienda Mía. Del mundo a tu puerta. Bueno, 5 minutos faltan para las 11 de la noche. Estamos ya casi cerrando las puertas de este boliche. Pero antes, les tengo algo para contar. Porque a pedido del público, Optica Ruglio extiende su promo del 1 más 1. Visítalos en sus sucursales de Montevideo y Colonia. Y llévate un segundo par de lentes completo de regalo. Seguilos en redes por arrobaopticaruglio para enterarte de todas las novedades. Ruglio, viví tus lentes, disfrután de tu salud visual. Por más información los pueden encontrar en ópticaruglio.uy. Bueno, qué cantidad de temas que tratamos en el día de hoy. Por cierto, un saludo para el ministro Daniel Salinas que nos está mirando. Mandó alguna foto del coro. Dijo que en el coro él sonaba mejor. Así que vamos a quebrar una lanza por aquellos tiempos, ¿no? ¿Quién te dice, Lalo, vos lo mirás así como con cara de circunstancia? Tengo que ir. Yo qué sé. Yo escuché lo que escuché. ¿El domingo? La del coro era que me decían una vez allá en San José. Yo tenía uno en el coro que me hacía desafinar todo el coro. Yo qué sé, ¿no? Pero un saludo para el ministro Salinas. El problema, Lalo, que vos estás un poco sordo. Ah, yo cierro. Bueno, nos quedó un tema pendiente que Julio quería debatir. Julio, así, el titular para el domingo y que se haga cargo del pincel. Tengo información de primer nivel sobre la Fer Guandanara con Elegante. ¿Pero a quién le importa eso? ¿Perdón? ¿A quién le importa eso? Me parece una falta de respeto que a ti no te interese. No quiere decir que a otras personas no le importe. No todos los temas que a vos te importan son los que le tienen que importar al resto de la gente. Ponelo en contexto. El contexto. Ponelo en contexto. Hay un contexto en el tema. La plata que Gandanara ha ganado en el exterior la va a poner en el Banco de Provisión Social. Ponelo en contexto con la seguridad. Ramón Ruiz, fue un gusto recibirlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a usted por la oportunidad. Nos quedó mucha cosa para... Sí, quedó, sí. Pero van a estar... Va a ser un tiempo... Pero no puedo dejar de decir que con esta reforma el presidente de la República está incumpliendo con una promesa de campaña. Dijo que no iba a aumentar la edad de retiro, que le iba a dar incentivos a la gente para que se jubilara más tarde, voluntariamente y mejor. Nada de eso se está cumpliendo con esta reforma. Sí, es cierto que después dio marcha atrás, ¿no? Yo le agrego. Y dijo, bueno, los técnicos me mostraron los números y tengo que... Pero hablando de responsabilidad, si vamos a hacer una promesa a ese tipo, tenemos que estar bien asesorados. Muy bien. Lalo. Bien. Creo que ha sido una cosa buena. Yo creo que... Soy bastante malo para recordar las letras y eso. Pero, bueno, hay cosas que me gustan mucho. Fernando Cabrera es un cantante que me encanta y me encanta cómo escribe. Él hizo un homenaje un día en una canción a Astor Piazzolla, cuando Piazzolla peleaba por su vida allá en París. Y decía, qué valiente de lucha, que lucha por allá por París. Yo hoy quiero mandarle a aquella valiente que hoy lucha acá permanentemente. Un beso, guacha. Claro que sí. Vamos arriba. Un beso para Elena de nuestra parte también. Vamos arriba. Nos sumamos a ese beso y a ese abrazo. Fernando. Bien. Agradecer. No fue tan peleada. Gracias por la torta. Por favor. Julio. Por eso no fue tan peleada. No. En realidad, yo quiero hacer dos agradecimientos. Hoy al principio he hablado de Artigas. Quiero mandar un saludo grande a la comunidad de Betania Artigas, que estamos trabajando y peleando contra las adicciones. Se habla mucho. Pocos trabajamos en serio con este tema. Y hay una comunidad en pleno peleando por eso. Y también le quiero, ¿sabés qué? Mandar un saludo a la gente de la óptica de enfrente de mi casa en Progreso, que me resolvieron los lentes. Empezaste con los chicos. Ah, bueno. Empezaron los chicos. No, no, pero es que... No, no, pero a ver. A la óptica de leyes que en serio me... Tuve un serio problema con los lentes y me rescataron la visión. Eso es bueno, vecinos que uno tiene. Eso es bueno, vecinos. Bueno, Fernando, un gustazo. Nos seguimos bien. Un placer, señora, de haber compartido el programa hoy con ustedes. El domingo tratamos el tema... Se lo voy a avisar al cine por WhatsApp. Sé que estabas muy preocupada por este asunto, por eso no quise dejarlo pasar. Así lo va preparando de cara el domingo. Julio, mirá... ¡Epa! 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 Acá, no sé lo que estoy provocando, pero acá hay... Yo creo que todo esto está planeado. No, estoy... 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 No lo sabes que me contesto. A favor, está en viernes. Este está recido en un contexto... En un contexto que es conspirativo y que directamente la conspiración lleva a que hasta una periodista de fuste que pone las cosas en su sitio. No, yo no. Yo le digo que así nos va. Bueno, que así nos va. Nos va. Mirá cómo nos va. Mirá cómo nos va. Que me confunde. Bueno. Bueno, Sergio Daniel Puglia. Les tengo que decir a todos que pasen un estupendo fin de semana y le mando un saludo a Pompeya. Gracias, de Paisandú, que me está escribiendo y que me están mandando cosas maravillosas. Un beso grande y nos vamos a reencontrar. El domingo corresponde, pero les digo sí, que adelantamos el horario, señora. Así es, sí. Exactamente. Me hiciste acordar, Sergio. Vamos a estar un poquito más temprano. 9 menos cuarto. 9 menos cuarto, 8.45. Anótenselo, agéndenselo. Tienen todo el fin de semana para disfrutar, pero el domingo a la noche, acá en el 10, el canal uruguayo, como siempre, polémica en el barrio. Vamos a mandarle un beso al Piñe, que lo esperamos. Vení, Piñe, por favor. Sí, sí, sí. El domingo. Y a Nicolás Luzich, que se encuentra allá por tierra de Cana. Está en Jerusalén. Está en Jerusalén. Está en Jerusalén. Esperemos. Mirá, todo bien. Que se recorra el mundo por mí, pero que cuando vuelva que traiga chocolates. Que pasen buenas noches, ¿eh? Nos reencontramos el próximo domingo. Buen fin de semana. Chau, chau. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, C'est terminé le récréo. Nous donnons, évidemment, d'être un chan. Le spectacle n'est pas bien routé, laissez-nous encore quelques...